Por una mujer bonita me estoy muriendo de celos Por una mujer bonita traigo una penita en mi corazón Yo sé que mucho me quiere, yo sé que mucho la quiero Pero eso a mí no me quita que ande una penita en mi corazón Y tengo celos de todos los que a ti te miran pasar caminando Si se te quedan mirando es cuando sufro por ti Y es que tú estás tan bonita, bonita, bonita como ya no hay nadie Por eso no soy culpable, por eso no soy culpable Si tengo celos de ti Si tengo celos de ti Si tengo celos de ti Y como están chicas del cuero Acaba de una vez con esta historia Apúntame directo al corazón Dispara fríamente a quemar ropa Te juro que me haces un favor Después de ti no existe nada nuevo Si todo cuando tuve te lo di Queriendo con tu amor tocar el cielo Resulta que el infierno me gané Se la saben y dicen Y solo porque Eso más fuerte Me cambias Eso que bonito canta Tomasula Y dice No supiste soportar mi pobreza No supiste soportar mi pobreza Chicas de coro Eso es lo que me haces Eso es lo que me haces Eso es lo que me haces Hay amor Si piensas que te estoy haciendo daño En este mismo instante En este mismo instante yo me voy Personas como yo salen sobrando No quiero ser la causa No quiero ser la causa de tu llanto Jamás pensé que amarte fuera amado La culpa es el maldito corazón Sobrado como otro derogado Cayendo en los excesos del amor Perdóname Perdóname Por haberte lastimado sin querer Solo quise cuidarte Mi parte y adorarte Perdóname Por el abuso a tu persona Por favor Necesitas a un hombre Que no sepa quererte Y ese no puedo ser yo Y ese no puedo ser yo Mi amor Ay, 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 chiquita Y puro tamazula, sí señor Ahora barrera ¡Ju-ju-ju-ju-ja! ¡Ju-ju-ja! ¡Ju-ju-ja! Me estoy acobardando Y lo anotado Y eso no es muy bueno para mí Si quiero retenerla entre mis brazos Será mejor Será mejor Por mujeres como tú Por mujeres como tú Amor Hay hombres como yo ¡No se oye, venga! Que se pueden morir Que se pueden morir Por dignidad Mordiendo el corazón Por mujeres como tú Por mujeres como tú Amor Hay hombres como yo Que se pueden perder En el alcohol Por una decepción Por una decepción Soy como el águila real Que solita se mantiene Parada, sujero, pal Devurando una serpiente Soy de las peñas más altas Donde pega fuerte el viento Lo suyo, donde veo Hasta su lo que digo Lo sostengo Y la mujer Que quiero ha de ser Trigueria Morena como la tierra De mi patria De mi mar Y la mujer Que quiero Para adorarla Y tiene que ser Morena como la virgen Guadalobana Por el que soy Como soy Bonitito corazón Cien por ciento mexicano Marial chivanda Tequila y sol Por el que soy Como soy Vito que hará Y querer todo Cien por ciento mexicano Marial chivanda Tequila y sol Si señor Gracias, gracias